Música Bienvenidos una vez más a mi canal En esta ocasión les vengo a hablar de mis perfumes favoritos de Zara Estos van a ser solamente los perfumes que más utilizo de Zara Los perfumes que desde que yo empecé a utilizar los perfumes de Zara Son los que más me han cautivado Y los que pues más uso o los que si se me acaban volvería a comprar Primero que les voy a mostrar es uno de los primeros también que yo probé de Zara Y es el Nude Bouquet Este es un perfume a mi parecer floral, delicioso, fresco Es un olor al limpio A mi me dura todo el día Creo que es uno de los que más duración tiene en mí de los de Zara En la ropa dura hasta que la lave Esta es la presentación como del 2018 creo Que venía así Y esta es la nueva presentación en el 2019 creo que Este es del 2017 y este es del 2019 Si no me equivoco Porque hace poquito No sé si se los había mostrado en un haul o no Pero yo me compré Una nueva botella Porque la verdad es que me gusta tanto Que Aunque todavía me queda bastante en estas botellas Porque son mis 100 mililitros Ya quería tener un repuesto Y sobre todo porque me gusta mucho esta presentación Es bonita Así que se ve como más tierna Más A lo que es el perfume Esta presentación se ve un poco más Masculina Diría yo Ya cambiaron la botella nuevamente Pero bueno ya yo me hice de esta Y bueno ya con estas dos me quedo El otro Que compré también en el mismo tiempo con el notebook Es el Zara Orchid Este es del 2000 Este también es como de ese tiempo Como el 2017 o 18 La verdad no me acuerdo Pero Esta era la presentación que tenía en ese entonces Ahora tiene otra presentación No entiendo porque Zara tiene que cambiar tanto Tanto las presentaciones Este es un perfume que a mi También me parece Muy femenino Muy Es como Un dulce Pero es a la vez Para mi Es un dulce que huele a limpio Y la verdad me encanta Este es el El dupe de Bonchelle De Victoria's Secret Definitivamente Y este es el dupe definitivamente De Miss Your Blooming Bouquet El próximo que tengo aquí Que lo tengo en chiquito Porque Estoy siempre que ya me voy a comprar La botella grande Pero como el chiquito aún no se me ha terminado Por eso yo bueno Ya después me la compro Y les estoy hablando Del Wonder Rose Este es otro perfume Que yo me lo llevo Cuando voy de vacaciones Siempre me llevo Este perfume Y el Nude Bouquet Siento que no me puede faltar Aunque me lleve cualquier otro perfume Esos dos De Zara Son los que siempre Me llevo conmigo Y bueno Esta es una botella fácil De llevar a cualquier lugar Pero si me quiero comprar Una botella grande Este perfume También Yo siento que me dura Todo el día Que tiene una estela Amplia El Nude Bouquet También siento que tiene Una estela amplia Porque bueno Yo me baño Con ese perfume Entonces Hace una estela Grandísima Y este también Este también Y es una delicia Cuando yo lo llevo Ay es una delicia Cada respiro De este perfume La verdad Yo se los recomiendo Bueno Yo no he probado Las nuevas versiones Porque si las han cambiado No las he probado Como les digo No se si tienen La misma duración Pero Y tampoco Las he podido probar En si Para saber Si huelen igual Pero La verdad Es que Este perfume Me encanta El otro Que tengo aquí Es el Peony Black Peony Este que es El Dupe Del perfume Flower Boom Este definitivamente Me encanta También Ay este perfume También me fascina Me encanta Eh En mi En mi en realidad Para ser sincera Los perfumes Yo no tengo No tengo O sea Son muy poquitos Los que no me duran Y este es otro Que si me dura En la piel Yo recuerdo Que cuando yo Lo probé La primera vez Si se me Esfumó rapidísimo De aquí De aquí Pero Al comprarlo Y utilizarlo Así yo En el cuerpo En el cuerpo En la ropa No se me Esfuma Es riquísimo Las Amates Flower Boom Pues aquí Tiene una opción Súper económica Este que tengo aquí Se llama Coral Peony Se los estoy mostrando Porque este perfume Sería mi favorito Si durara más Este es Este y el Apple Juice Son los únicos Perfumes de Zara Que no duran Para mí Este perfume Sería mi favorito Si durara Porque el aroma Es delicioso Es Es un aroma Fresco Frutal Delicioso Pero nada más Me dura como Una hora o dos Si acaso Dos horas Me dura casi nada Y es una lástima Porque la verdad La fragancia Es 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 riquísima Es riquísima Para el verano Para tiempos de verano Para ahora La primavera O sea Es un aroma Limpio Fresco Frutal Que me encanta Pero no dura Nada Se los muestro Porque este sería Uno de mis favoritos Favoritos Si durara más El otro que tengo aquí Sería El Bayo del Plosom Este es otro Que desde que lo probé En 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 Zara O sea Me encantó Me fascinó No pude Dejarlo Es un olor Tan tan rico A cerezas Alicoradas Para mí me parece Eso Cerezas Alicoradas Un olor Femenino También muy dulce Pero como para usar De noche Me encanta Este perfume Es realmente Riquísimo El otro que tengo aquí Es el Gourmand Addict Que de verdad Es adictivo Este perfume Es tan dulce Y tan rico Que es Realmente Puede ser adictivo Este perfume Es muy Muy rico Sobre todo Para las personas Amantes A perfumes Dulces Este es Riquísimo Es súper Dulce La verdad Es que me encanta Y el último Que tengo por aquí Sería El Pink Flander Que este También hace poco Que lo tengo Y Me ha enamorado También este perfume Es una cosa Increíble O sea Tiene Es Es una copia Del Viva la Juicy Se puede decir Es un Duke Del Viva la Juicy Así que El Viva la Juicy Es riquísimo Me hace perfume Hay tantas Tantos dupes De Viva la Juicy Que por eso Yo no me he animado A comprar el Viva la Juicy Porque Con los dupes Que tengo Ya tengo O sea Tengo este Tengo el Carmen Electra Y pues No necesito Comprarme El Viva la Juicy Original Porque ya tengo Con este Este está También Delicioso Delicioso Estos son Eh Estas Estas Presentaciones Me parecen Hermosas También Eh Así que Yo les recomiendo Para los que no conocen Los perfumes de Zara Pues que los prueben Eh Cuando puedan Los que los prueben Y bueno Esos fueron todos Mis favoritos De Zara Tengo que hacerles un video De mis favoritos Mis perfumes favoritos Lo que pasa es que son Tantos Los que son Mis favoritos Que yo creo que Sería una lista Por lo menos Unos 25 perfumes Que yo podría decir Que son mis favoritos Se me haría un video Largo Pero voy a tratar De escoger Los que son Por lo menos Unos 10 De los que son De verdad Mis favoritos Y bueno Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Y nos vemos En un próximo video No olviden suscribirse No olviden suscribirse